La realidad es lo que está ahí, lo que es. No, la realidad hay que definirla, hay que definirla más claramente. Ahí está. Si estamos hablando de física, hay que definirla con mucho mayor sentido. Claro, si estamos hablando de física, hay que definirla, perfecto. Porque el objeto de la física es controlar la realidad, dominar la realidad, reformular la realidad e intervenir en la realidad. Ese es el objeto de la física newtoniana y esto nos ha dado un avance en la tecnología espectacular, en el desarrollo de aparatos que nos sirven para mejorar nuestra vida, las cámaras, los ordenadores cuánticos y lo que te dé la gana. Eso es fantástico, ¿de acuerdo? Ahora bien, la física no puede pretender que la realidad se agota en su modelo. Ah, pues sí, lo pretendemos. Ese es el problema. ¿Por qué lo pretendéis? Porque habéis perdido la humildad intelectual de la que presume Sócrates. Pues que tú pretendéis llegar a esto a través de la metafísica, en la que no proponéis ningún experimento, sino simple el razonamiento. Eso no nos vale. No, no. El razonamiento y la contemplación de lo real. Vamos a ver. No, eso es un argumento circular, porque si me vuelves a mencionar la realidad y no me la has definido, vamos a estar así todo el rato. Ahora bien, yo lo que me gustaría saber es cómo a través de un experimento se puede concluir que no existe lo real. Porque fíjate, el propio planteamiento es contradictorio, porque si yo estoy concluyendo, es que estoy sacando un efecto de un experimento. Luego estoy llegando a una contradicción lógica. Lo siento muchísimo. No, pero explícamelo. Todo eso, no, yo no voy a poder. No, no, dime. Yo no estoy en condiciones de explicarte eso. Mi terreno no es el de la filosofía. No, 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 no. No, 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 no. Cuando ya necesitabas la copa de vino para dar, entonces me devuelves la pelota y permites que yo te explique. Se nos plantea que este es un terreno complejo, ¿no? El terreno de la distinción entre materia y no materia, como la distinción entre orgánico y inorgánico. Claro, es que hay una serie de realidades que yo entiendo que son realidades que de algún modo se nos escapan. Mira, yo les explico a los chicos una cosa que te puedes meter conmigo ahora mismo, ¿no? No quiero. que es el tema del misterio, es decir, lo que sea, llámalo como te dé la gana, lo real, lo que hay, lo que existe, esa partícula que interactúa con la otra sin saber por qué, ¿de acuerdo? Todo eso es fundamentalmente misterioso. No quiere decir que no sea conocible, pero quiere decir que la dificultad de conocerlo permanecerá siempre, porque trasciende, porque nosotros que somos al final, que es el hombre y que es el propio ámbito de nuestra experiencia, es tan limitadísimo que es normal que no lo comprendamos todo, ¿no te parece? Sí. Claro, pero eso, ¿y por qué tenemos que negarlo? ¿Por qué tenemos que negarlo? Otra vez, por la mecánica cuántica. Pero qué manía con la mecánica cuántica. No, perdona, es que yo la odio igual que tú. No, no, yo no la odio. A ver, yo me debo a la física, te digo desde un principio, esta es la plaza, yo voy por aquí, tú vas por aquí, tenemos que romper la barrera encontrándonos aquí, no lo logramos. Estamos en la plaza, estamos en la plaza, estamos en la plaza. Lo único que tú estás metido detrás de la mecánica cuántica como si eso fuera el sur subcorda, pero no estoy en la mecánica cuántica. Lo siento muchísimo. Yo no me he metido en la teología revelada, no, no me meto en eso. Y la mecánica cuántica me parece... No, ¿qué coño experimento? El experimento... Perdón. Por cierto, que no creo en él. Es una de las cosas... ¡Ah! Ahora siento la amenaza de la jefa. Perdona, esa es una de las cosas con la que yo me meto de ella, con ella. Siempre les digo, es que Maite cuenta mentiras. La idea es esta, ¿en qué realmente en el fondo, en qué nos basamos nosotros, los que nos dedicamos a la ingeniería y a la física o a la ciencia? En el método científico. Eso es la base nuestra. Es lo que enseña Maite. Tú enseñas el método científico. Ah, pero, ¿y si el método científico fallara? Hola. ¿Os habéis quedado perplejos? No, yo no me he quedado perplejo. Bien, pues el método científico falla. En cuanto a nuestra matemática, ¿qué sirve para representar todas nuestras leyes? Deje de ser lineal, entramos en el terreno de la matemática no lineal. Y ojo, porque la matemática no lineal tiene dos caminos. Uno, el determinismo, y otro, el determinismo caótico. Y ahí, el método científico falla. Pero la mecánica cuantina no deja de ser un relato, y los experimentos no dejan de ser un método que puede ser perfectible y además puede ser falible. Con lo cual no puedo afirmar radicalmente que no existe lo real, cuando estoy actuando sobre ello. Es decir, no sé qué es, o no sé plenamente qué es, o no puedo desarrollar un experimento que me demuestre con claridad meridiana qué es. Pero eso no quiere decir que sea. Esta es la cuestión, esta es la humildad intelectual de la que habla Sócrates. Es decir, es que no me importa, yo me voy a la cama tranquilísimo y no he hecho polvo por las noches por el hecho de que sea ignorante. Soy ignorante. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Si puedo conocer mucho más y puedo crear mucho más. Porque fíjate, ¿qué es la realidad no material? Pues la belleza del arte, por ejemplo. ¿Cuál es la realidad del arte? Desde el punto de vista cuántico, no lo sé, no tengo ni idea de cómo se experimenta un cuadro de Velázquez o de Modigliani. Lo que sí sé es que existe algo que es bello y que trasciende a su composición bioquímica o su estructura molecular. Y no tengo ni idea de qué es eso. Y no creo que me lo pueda explicar una teoría científica, ni un método experimental. Y sin embargo es real. Y además es lo más real. Y lo que más importa. ¿Por qué pintan los hombres primitivos las cuevas? ¿Por qué las pintan? ¿Qué tiene que ver eso con la eficacia en la caza? Ninguna. Nada. Y sin embargo es lo que mueve realmente al ser humano. ¿Qué tiene de extraordinario una pieza musical? ¿Y si la conciencia jugase algún papel? ¡Claro! ¡Claro! ¡Esa es la plaza, chaval! Perdona, a mí me repugna que la conciencia tenga algo que ver con el experimento. Si tengo que admitirlo, lo tendré que admitir. Pero yo no puedo volver a los planteamientos anteriores al antropofismo. Es decir, yo no quiero volver a situar al hombre en el centro de nuestra nación. Yo no quiero. Pues tú no querrás, pero es así. Ah, yo no estoy de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo? Tú, que eres un hombre. Tú, que eres un hombre. ¿Entiendes? Es decir, tu afirmación es una formación de conciencia. Al final, Bertrand Russell, filósofo de la ciencia que tú conoces, dice, todo acto de conocimiento parte de un acto de fe animal. Es decir, de conciencia, de afirmación de ti mismo. Y cuando tú dices, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero, estás diciendo, yo no puedes sustraerte de ti mismo. Esta es la clave. Sabía yo que no debíamos llegar a esto, porque ahora ya no vamos a dar los pasillos y no nos vamos a hablar. ¿Cómo que no nos vamos a hablar? Yo te quiero tanto, Antonio. Se lo sé, se lo sé. Y además te admiro tanto. Pero tú me estás hablando siempre de filósofos. Yo ahí me pierdo, me pierdo. Yo siempre voy al experimento. Y el experimento me dice, interpreta a la gente como que hay una conciencia que determina el experimento. El resultado del experimento está determinado por la conciencia. Pero ¿cómo es posible que el experimento de algo esté determinado por la conciencia del observador? Porque lo hace. Es una cosa que... Pero es que lo hace él. Entonces niegas la realidad. No, 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 no. Afirmo que la realidad está... Yo determino el resultado del experimento según mi conciencia. A ver, por favor. Entonces, no hay una realidad subyacente. Hay una cuestión mía, de mi observación, que posiblemente vendrá modificada un poco por mis planteamientos culturales, sociológicos... Pero si eso es lo que acabas de decir... Si la física es así, yo me dedico a la ganadería de lo mío. No, no, la física... Pues claro, todo lo humano es así. Lo que me preocupa es que yo he leído, no mucho, pero he leído algo de Schrodinger, de Heisenberg. Y tú no hayas leído nada de Heum, por ejemplo. Lo siento. Pues deberías, chaval. Bueno, pues... Porque Heum es la base intelectual de eso. Si tú te lees varios libros que yo te deje, tú, yo me leo unos libros que tú me dejes. Vale, fenomenal. Quedamos en eso. Quedamos en eso. Segundo cuatrimestre que yo estoy mucho más leído. Bueno, y yo. Yo ahora mismo no puedo, estoy colapsado. Pero en el segundo cuatrimestre, tú me das una literatura y yo la leo. Y discuto contigo. Y yo te doy otro y hacemos lo mismo. Mira qué maravilla. En cualquier caso me lo he pasado, fenomenal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!